Hola, mi nombre es Javiera y soy la encargada de impartir el taller de expresión artística. En este taller aprenderás a dibujar, tanto a hacer cómics como a dibujar con modelos. Y también haremos grabado, como por ejemplo, la creación de timbres o serigrafía. También ocuparemos distintas aplicaciones de teléfono para la creación artística y aprenderemos a decorar nuestros espacios con manualidades que haremos con elementos de la naturaleza o con cosas recicladas. Los espero a todos en este taller que se realizará los días martes para tercero, cuarto y quinto básico desde la 1 y cuarto a las 2 de la tarde y el día jueves para sexto, séptimo y octavo de 1 y cuarto a 2 de la tarde. Dejaré toda la información aquí.